Va subiendo la temperatura en Río Cuarto una hermosa mañana con viento, sí, pero soleada, despejada, con 23 grados a esta hora de la mañana con noticias y móviles en vivo. Te acompañamos, nos vamos a ir al cementerio porque ayer fue el Día de Todos los Santos, hoy es el Día de los Muertos. ¿Y cuál es nuestra tradición para con estas fechas? ¿Cómo es el ritual de los riocuartenses y en la Argentina? Muy diferente a otras partes de Latinoamérica en donde se hacen festejos, se recupera, no otro tipo de festividad en torno a la fecha de los muertos. Nos acercamos al cementerio, allí está Marce, allí está Andrés y les damos paso. Chicos, adelante el móvil. Muchísimas gracias, Pauli. Te escuchaba y pensaba cómo será la tradición en estos días, ¿no? Y pensaba también en aquel escrito de los hijos de los días de Eduardo Galeano, que rememoraba cómo era la fiesta, la celebración de los fieles difuntos en diferentes puntos del mundo, ¿no? Contaba Galeano que en México los vivos invitan a los muertos en la noche de hoy de cada año y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero al fin de la noche cuando las campanas y la primera luz del alba les dicen adiós, a algunos muertos se hacen los vivos y se esconden las enramadas y entre las tumbas del campo santo. Entonces la gente los corre escobazos. Bueno, allí, por ejemplo, en México, la celebración es diferente, cobra otro valor. Y conforme a cada una de las culturas, evidentemente los fieles difuntos van teniendo otra celebración. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo es acá en Río Cuarto? Bueno, nos venimos mientras compartimos las imágenes de la necrópolis local que nos brinda el querido Andrés Oviedo. Y se lo vamos a preguntar a Laura Ledesma, que es una histórica vendedora que está precisamente con su puesto al lado del ingreso del cementerio. Bueno, Laura, muchísimas gracias por recibirnos. Vemos una enorme cantidad de flores. ¿Cómo es la celebración hoy? ¿Cómo es en el 2020 el Día de los Muertos? Mira, es un día muy especial el Día de los Muertos. Y bueno, gente viene, al pensar por la pandemia que estamos, se está trabajando. No digamos que es como otros años, pero se trabaja. No mucho, pero se puede como sobrevivir. No digamos guau. Pero de todas maneras, la gente ya son muy católicas las que vienen. Así que ellos vienen siempre a visitar a sus familiares, sus seres queridos todos los fines de semana. Ya son clientes tradicionales que vienen aquí al cementerio. O sea, aumenta para este 2 de noviembre, pero la gente que está viniendo es la que más o menos viene siempre. Siempre. Es la gente que ya está adaptada, que ya viene a ver sus seres queridos. Y sí, y bueno, los aumentos siempre suelen pasar, más como está ahora, todas las cosas. Pero de todas maneras, no es tampoco un aumento grande que digamos que se va a sobrellevar para que la gente pueda... Es esencial para que la gente pueda comprar sus flores y llevar a sus cercarios. Laura, ayer veíamos que esa tradición se alimentaba. Veíamos desde Buenos Aires y María Holguín para acá, en un recorrido de casi 10 cuadras por los Buenos Aires, diferentes floristas de la esquina, aquí los floristas tradicionales que están a la par del ingreso. ¿Fue incesante ayer? Sí, fue, sí, lo normal, digamos, no como otros años, porque es como que esto se va perdiendo. Pero sí, la gente, como lo decía recién, la gente que ya viene, que está acostumbrada a venir todas las semanas. Y bueno, el regreso, digamos, de la Buenos Aires para acá, son gente que lo hacen únicamente el año para esta ocasión. Nosotros estamos durante la punta a punta del año, los 365 días del año. La gente que llega, ¿qué se lleva mayoritariamente de flores? Lo que más se trabaja es con el clavel, digamos, con los ramos. Hay ramos de distintos precios y bueno, y usted verá cómo son los ramos preparados, que es toda una preciosa, no es porque sean, pero bien preparados y accesibles para que la gente pueda llevar. ¿Un ramito de claveles cuánto cuesta? El clavel, este, bueno, tenemos los cuatro claveles, o sea, la docena de claveles, 300 pesos. Y tenemos ramos de 150 que vamos hasta los 250 pesos. Son ramos grandes que van trabajados con papel especiales, con misófila, con... Siempre viva va todo un cucurrí de flores, y todas flores finas. ¿Hay una demanda por fuera de lo tradicional? Nos decía recién lo de claveles, la gente suele pedir otras cosas también. Sí, sí, pueden pedir, pero veo que ahora ya en esta altura no, se trabaja más con eso. Antes sí a lo mejor venían y llevaban a lo mejor un lilio, un gradiolo, un crisantemo. Hoy es muy poco, pero se lleva, lo lleva la gente, pero muy poca. Paul y Magui, ¿alguna consulta para con Laura? Bueno, primero de dónde se proveen las flores, preguntarle a Laura. Y después si podemos conversar con alguno de los asistentes a la necrópolis, que vemos como una circulación intensa a esta hora de la mañana. Marce. Sí, 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 absolutamente. Nos preguntan desde estudios de dónde se proveen las flores. Y las flores vienen de La Plata, o sea que vienen de distintas partes, y bueno, llegan acá a Río Cuarto. Nosotros tenemos los proveedores que los traen las flores. Todos los años, que ya es normal, todos los fines de semana llegan los proveedores a traerles las flores. Gracias, Laura, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a tratar, Pauli, de acercarnos a la gente que está llegando. Pero mirá la cantidad de gente que se ve. Bueno, señora, también, usted estamos en vivo, le molesto un segundito. Llega para celebrar a los fieles difuntos. Sí, así es. Sí, por lo menos una flor traerla, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad que no los tengo mis padres acá, están en un cinerario, pero mi costumbre es venir a comprar las flores siempre acá al puesto este. Pero ahí sí, lamentablemente, como se puede, pero una florcita hay que traerla. Con los protocolos del caso, pero hay que venir. Hay que venir, no hay nada. Sí, sí, porque eso uno lo tiene acá adentro, la verdad, ¿no es cierto? Y me parece que más que un compromiso es un sentimiento que uno siente. Así que bueno, acá estamos. Bueno, compra así y después le lleva a la ofrenda. Sí, 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 en eso estoy, la señora me está atendiendo. Sí, 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 así. Bueno, Laurita, recomiéndele, por favor, lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y bueno, los vemos el año que viene, si Dios quiere, o para Navidad. Bueno, muy amable, muchas gracias. Claro. Gracias a ustedes por el trabajo. Bueno, allí una señora que, fíjate vos, ¿no? En el caso que nos decía, no tiene aquí a sus padres la necrópolis local, pero que los tiene en otro lugar, compra las flores aquí y se los lleva. Bueno, la presencia y lo que decía la señora, ¿no? Se tomaba el pecho cuando hablaba de los padres, ¿no? Que definición desde latín es recordis, ¿no? Es volver a pasar por el corazón y eso en definitiva lo que vale. Pensaba, Marce, cuando leía bien las descripciones y la relación de estas fechas con lo que es la tradición católica, apostólica romana, los fieles difuntos y demás, ¿cómo es la tradición oficial de, por parte del gobierno, digo, por ahí hay políticas públicas, en el caso de México puntualmente, que abordan la fecha de determinada manera que la población lo termina incorporando, juntamente con la tradición religiosa, como una fiesta. Distinto es en la Argentina y con otro tipo de tradición, quizá más ortodoxa, religiosa, cómo se vive esta fecha en Río Cuarto o en muchas partes de la Argentina, no así tanto en el norte. Fíjate vos, Marce, seguramente conocerás que en el norte de nuestro país también hay otra relación con el Día de los Muertos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y uno piensa que durante mucho tiempo esa tradición se mantenía viva y uno de estos dos días era feriado. Ya no es más feriado, otra hora lo supo ser al Día de los Difuntos, e incluso, digamos, los que trabajamos en medios orales, como en el caso tuyo o en el caso mío, también hasta la música era distinta. Se ha ido resemantizando, se ha ido resignificando conforme al paso del tiempo la presencia de cómo la comunidad va tomando el Día de los Fieles Difuntos. Bueno, ahí está, más allá del significado, ¿no? El diseño arquitectónico de nuestra necrópolis siempre fue como, bueno, muy importante, bien recibido, más allá del estado que tuvo en algún momento de abandono, bueno, se va recuperando para poder vivir y circular y transitar esto que es tan importante, ¿no? La relación con los fieles difuntos. Gracias, Marce. Un dato, Pauli, antes del cierre, va cerca de un 60% de la construcción. Recordamos que había sido uno de los proyectos, el presupuesto participativo. Claro, por eso. Las salas velatorias para que esas personas que no tienen la posibilidad de recursos económicos de velar a sus deudos, bueno, es otra de las obras que también se está poniendo en valor aquí en el cementerio local. Bien. Bueno, muchísimas gracias, chicos, ahí desde nuestro cementerio, desde la necrópolis local en el Día de los Muertos.